Bienvenidos al decimosegundo capítulo de Tanya en esta serie de Tanya en Español que estamos dando acá en Montevideo, el centro del universo. Capítulo 12. Hasta ahora fuimos aquí de hecho vinimos cerrando un tema que abrió el primer capítulo de Tanya que donde nombró, o sea, citó el tamú donde habla de cinco tipos de personas. Un tzadik vetoblo, un tzadik que le es bueno, un tzadik verado, un tzadik que le es malo, que sufre. Un tzadik vetoblo, un tzadik que le va bien, un tzadik verado, un tzadik que le va mal. Un benoni es uno que se llama benoni en un medio. Entonces descartó al principio ya que eso sea literal, porque el tamú además dice que un tzadik vetoblo, un tzadik que le va bien es un tzadik amor, un tzadik perfecto, completo. Un tzadik que sufre es un tzadik imperfecto. Y entonces ahí empieza a analizar el tema y llegó a la conclusión, ya al principio, de que no podemos decir que estamos hablando acá del comportamiento de la persona, sino que estamos hablando acá de una condición interna de la persona, no solamente una cuestión del juicio que le va a hacer por cómo llevar adelante su vida. Y entonces eso es lo que fuimos viendo en los últimos capítulos, explicó que es un tzadik vetoblo, un tzadik que es un tzadik que no solamente se porta bien y no transgrede, sino que no soporta el mal. O sea, es una persona que está alérgica al mal, eso es un tzadik vetoblo. Un tzadik verado, un tzadik incompleto, es un tzadik que en la conducta 100% como Dios manda, pero no es alérgico al mal. O sea, él nunca haría nada malo, pero tampoco le rechina de que otro lo haga. Y después vimos el tema de Rashá Betoblo y Rashá Verado, un transgresor que a veces se arrepiente de su conducta y quisiera estar como Dios manda. Después el Rashá Verado, un transgresor que no le importa nada, que está contento y feliz con su vida y totalmente insensible a la voluntad de Dios. Y ahora vamos llegar al Benani, que el Benani es, de hecho, el carácter, o sea, el personaje central de Tanya, porque es el nivel que cada uno de nosotros podemos aspirar a llegar. No podemos todos aspirar a llegar, podemos soñar con llegar, pero no es realista, llegar a un punto donde el mal nos asquee. O sea, o ni siquiera llegar a un nivel donde, donde digamos, ni siquiera tenemos tentación de hacer el mal. Eso, no podemos aspirar a ese nivel. Pero lo que sí podemos aspirar y lo que sí podemos llegar es justamente ese nivel, o quinto nivel de Benani, que vamos a ver delineado en este capítulo. Entonces es así. La Benani, el Benani. Hu Shilolam Ein Harag Gover Kokaj. Es una persona que el mal que tiene, porque habíamos hablado al principio también, empieza todo el desarrollo de la idea que todos tenemos dos almas, el alma divina, el alma animal, y cada uno busca expresarse por medio de las tres vestimentas del cuerpo, que son el pensamiento, el habla, la acción. Y es una lucha constante entre los dos. Y dicen, el Benani es una persona que el mal nunca lo supera, al punto de conquistar a la pequeña ciudad, o sea, el microcosmos que viene a ser el hombre. Y es una persona que viene a ser el cuerpo, para vestirse en el cuerpo, manifestarse, expresarse en el cuerpo. Y es una persona que viene a ser el cuerpo, para hacerlo pecar. Dajayno. O sea, que tres vestimentas del alma animal, que son el pensamiento, el habla y la acción, y la acción, el cual, Shemitzana Klippah, que responden a la, a esa dimensión de Klippah, que se llama cáscara, que como una cáscara que oculta, la fruta. Hay realidades, o situaciones, o actitudes que ocultan la verdadera esencia de la cosa. O sea, en otras palabras, que van en contra de la Palabra de la Voluntad de Dios. entonces los pensamientos palabras y acciones que expresan esa dimensión de la realidad o sea la realidad contraria a Dios en Govrimbo al Nefesh Eloquit nunca llegan a superar a dominar el alma divina para expresarse vestirse en el cuerpo en la mente en la boca o los otros 248 órganos para hacerlos pecar y contaminarlos y purificarlos o sea Ben-Oni es una persona que nunca llega a decir lo que no debería lo que está prohibido actuar, hacer algo que está prohibido o pensar algo que está prohibido por la Torah es solamente las tres vestimentas del alma divina las que llegan a manifestarse concretamente en el cuerpo para pensar lo que Dios quiere para decir lo que Dios quiere para actuar lo que Dios quiere o sea de acuerdo o la voluntad de Dios ¿no? Shemash Shavadi Burumasa es Shoteyak Mitzvot la Torah y que son las 613 mitzvot o sea que son el pensamiento el habla la acción de las 613 mitzvot de la Torah entonces todo lo que Él piensa todo lo que Él dice todo lo que Él hace responde a una de las 248 obligaciones de la Torah todo lo que Él dice es que la esencia de su alma divina, en esa Virgen Otea, entonces, ¿cuál es el tema? Una persona que nunca dice lo que no debe, nunca hace lo que no debe, nunca piensa lo que no debe, porque no es un tzadik, porque es un benoní, dice, lo que pasa es, que la esencia de la alma divina, que son los diez poderes del alma, que son las tres facultades intelectuales, y siete emociones, no son los únicos que dominan en ese microcosmos, en esa pequeña ciudad que es el hombre, que invité musulmanes solamente momentos clave, momentos determinados, como el Shema o el Tfilah, por ejemplo, en el momento de decir el Shema, o en el momento de decir la Midah, o en el momento de hacer la Tfilah, ahí es donde florece el alma divina, porque son momentos, porque son horarios, y son momentos de un intelecto expandido, digamos, a nivel cósmico, y también a nivel terrenal. Y cuando toca la hora de decir el Shema, y toca la hora de decir la Tfilah, que todo tiene su horario, entonces, ahí es un momento, donde es un momento propenso, para cada persona, el Shema o el Shema o el Shema o el Shema, ahí él puede conectar su intelecto, su Shema o el Shema o el Shema o el Shema o el Shema, las puede conectar con Dios, para profundizar su poder cognitivo en la grandeza infinita de Dios, y despertar, no solamente entender, pensar y entender, sino llegar a despertar una reacción emocional, tener un amor que flamea como fuego, el Shema o el Shema o el Shema o el Shema, en el ventrículo derecho de su corazón, para conectarse con Dios por medio del cumplimiento de sus mitzvot, y de estudio de la Torah y cumplimiento de las mitzvot, por medio del amor, si uno puede llegar a motivarse a tal punto, O sea, ¿no? O sea, de contemplar la grandeza de Dios, al punto que quiere conectarse con Dios, al punto de que realmente lo plasme a través del estudio de Torah, que ahí el estudio de Torah es una forma de conectarse con Hashem. El cumplimiento de una mitzvah es una forma de conectarse con Dios, y lo hace porque quiere conectarse, o sea, busca ese vínculo en forma genuina. Que eso es lo que está explicado en el Shema, que es de origen bíblico, la obligación de decir el Shema, una vez de mañana y otra vez de noche. Que leímos en la parasha esta semana, justamente, la mitzvah de leer el Shema, al acostarte y a levantarte, que nuestros sabios explican que la obligación es decir el Shema una vez de noche, cuando es el horario de ir a dormir, que es a partir que salen las estrellas, hay discusión hasta qué hora es, si el primer turno de la noche, si son tres horas o cuatro horas, o si hasta medianoche, o hasta que sube el alba. Así empieza el tamu, de hecho, con las especificaciones de ese tema en particular, hasta qué hora, a partir de qué hora se empieza a decir el Shema, y hasta qué hora se puede decir el Shema de la noche. Y después analiza Balu, a partir de qué hora se dice el Shema de la mañana, y hasta qué hora se dice el Shema de la mañana. O sea, a partir de qué hora se entiende que es la hora que la gente se está levantando, y hasta qué hora se entiende que es la hora que la gente se está levantando, y a distintos tipos de personas, y según cuáles seguimos, todo ese tema. De todas maneras, ese horario es el momento que uno puede conectarse con el Shema, y está el Shema, que es la lectura de los textos de origen bíblico, lo que la Torah nos encomienda que tenemos que leer, y después, y las bendiciones que decimos antes del Shema y después del Shema, que esos son textos de origen arabínico, esas son preparaciones para entrar en calor y entrar en una sintonía, cuando uno dice el Shema, está preparado como para conectarse realmente, no es de que en seco, dice el Shema, viene preparándose, y si piensa en lo que está diciendo, eso lo va concientizando, para llegar al punto máximo cuando dice el Shema. Entonces, como se explica en otro lado, En ese momento, cuando la Neshama está en su expresión máxima de conexión con Hashem, ahí el alma, el alma, el mal que hay, que se manifiesta en el ventrículo izquierdo, donde es, digamos, el cuartel general del alma animal, está totalmente subjugado y totalmente aplastado en ese momento cuando el alma divina está con toda su manifestación máxima. Y está subjugado al bien, está totalmente subjugado al bien que se manifiesta en el ventrículo derecho, que proviene, o sea, esos sentimientos del corazón provienen de la comprensión generada, el proceso iniciado en la mente por los pensamientos, que están conectados con la grandeza de Hashem. Entonces, en ese momento, la persona que está haciendo la Tfilá en forma consciente, está totalmente conectado con Dios, y en ese momento, ni se le ocurre hacer cosas que no están en sintonía con eso. O sea, uno puede pensar en pecar cuando se olvidó de su conexión con Hashem, o cuando no está en ese momento, pero no en ese momento. Abalajar la Tfilá, pero después que termina la Tfilá, cuando ya termina su contemplación y su concientización y su cognición de la grandeza de Dios en forma consciente, Entonces, ahí el mal vuelve a despertarse en el ventrículo izquierdo, está atraído a todos los placeres de este mundo físico. Según la persona, la cabeza puede pensar, o sea, el hombre puede estar dominado en un momento por una de las dos cosas, no puede estar, digamos, motivado por dos opuestos en el mismo momento. Entonces, en un momento, cuando está conectado con Dios, que está conectado con Hashem, en su cabeza, en su corazón, entonces ahí no hay lugar para que las tentaciones tengan alguna influencia. Es cuando terminó la Tfilá, ahora vuelve, digamos, al plano terrenal, y ahí el mal vuelve de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? No es que en algún momento hace mitzvot, en algún momento hace virot, es que en algún momento no se le ocurre hacer nada negativo, y después viene la tentación para hacerlo, pero debido a que el instinto negativo, o sea, no tiene el dominio exclusivo sobre la ciudad, o sea, que es el hombre, el cuerpo, no puede expresar, sacar sus ganas en la práctica, no puede expresar, o sea, ganas tendrá, pero no puede llegar a plasmar lo que quiere en el pensamiento, el habla y la acción. ¿Por qué? Porque no es el dueño exclusivo ahí, el alma animal, ¿no? Porque por más que el corazón quede, tiene que enfrentar o lidiar con la mente, y la mente tiene por naturaleza el poder de dominar el corazón, que es el dueño exclusivo. O sea, que por naturaleza la mente puede dominar el corazón, si una persona quiere algo, entiende que no debería hacerlo, puede controlarse, puede controlarse y no hacer lo que quiere. Puede también no controlarse, pero si quiere, puede. O sea, digamos, no se controla porque no quiere controlarse, pero si entiende que debe controlar su instinto, que el instinto no es algo que debería llegar al nivel de la acción, puede, puede dominarlo. O sea, por su naturaleza, de nacimiento y por su naturaleza. Así es como Dios creó a cada hombre, desde la fábrica viene ya así. Porque cada persona puede, con su voluntad, que se expresa en su mente, en su cerebro, puede dominar y subyugar al espíritu de deseo, o sea, a los deseos de su corazón. Para no cumplir lo que su corazón desea, no cumplirlo en el pensamiento, habla en la acción. O sea, uno no puede controlar las ganas que tiene. Sí puede controlar, darle lugar a las ganas, aunque sea en el pensamiento, seguir pensando, ¿no? Y él puede, no solamente no dar la expresión, puede desviar sus pensamientos de ese instinto y pensar en algo totalmente contrario a lo que su corazón le gustaría. Y por supuesto, si quiere desviar sus pensamientos al lado de cuestiones sagradas, entonces ahí, por supuesto que uno tiene la capacidad de hacerlo y si lo hace, eso mismo va a desplazar el instinto hacia el mal que uno tiene. O sea, no es cuestión de que va a poner a discutir con su instinto, ¿no? Si su instinto quiere comer esa galletita y le hace mal, ¿no? O quiere tomar algo que está mal para su colección, quiere ese chorizo, pero tiene problemas con colesterol y ha sido rico. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, va a empezar a discutir con su deseo. La verdad que no tienes razón, no tendrías que molestarme porque esa vez que tengo esos problemas y me estás tentando a ir en contra de mi beneficio y en ponerse a discutir con su instinto, con su deseo, directamente se pone a pensar en otra cosa, se pone a pensar en el galletito de arroz y para que se le vayan las ganas de comer el chorizo. O sea, con el instinto al mal, la mejor solución es distraer la cabeza hacia otra cosa y ahí ya te distrajiste, ya no tiene impacto, ya no tiene influencia. Pero uno puede decidir hacerlo, puede decidir o entretener la idea o distraerse hacia otra cosa, especialmente si no se pone a pensar, o sea, no solamente en algo neutro, sino usa la cabeza para pensar en algo que realmente es algo elevado espiritualmente. O sea, como dice el rey Salomón, que yo veo que hay una ventaja que tiene la sabiduría en relación a la necedad como la superioridad que la luz tiene al lado de la oscuridad. ¿Por qué esa comparación? ¿Por qué compara la sabiduría con luz y la necedad con oscuridad? Dice. Piros, o sea, que como que ahora y esle más y esle más de la luz como la luz domina la oscuridad. Hasta el punto que un poco de luz, un poco de luz física displaza mucho la oscuridad que se displaza de forma automática, o sea, uno está en un lugar oscuro y quiere sacar la oscuridad no es por medio de una escoba que vaya a pegar la oscuridad y sacar la oscuridad, prende un poco de luz y automáticamente la luz ya se desplaza, y así es con la sabiduría y la necesidad o sea, en este caso con el alma divina, con el alma animal o sea, aprender entonces, aprender algo de esa sabiduría, automáticamente se desplaza la necesidad del alma animal entonces, así automáticamente se desplaza mucha necesidad de la clipa, de la cáscara y del otro lado, que se llama el otro lado, que se manifiesta en el ventrículo izquierdo como dicen nuestros sabios soy responsable o no soy responsable soy responsable, fui negligente dejé la puerta abierta asumí la responsabilidad de cuidarlo y fui negligente, soy culpable pero que pasa si yo hice un asado y ese chivo saltó adentro de fuego se quemó y yo no puse ahí algo para proteger contra el fuego ¿soy responsable o no? no ¿por qué? porque el estudio con un bajo que no está en la esencia del chivo el saltar al fuego claro, va contra su naturaleza o sea, el instinto del animal es la autopreservación entonces, no tengo por qué pensar que el animal va a saltar al fuego como para poner algo para impedírselo dejar la puerta abierta permitiendo que el animal se escape es natural que un animal se escape tenía que haberlo previsto pero no tenía por qué prever que un animal haga algo en contra de su propia vida entonces, eso es un animal choteo, un animal anormal no tenía por qué prever la anormalidad lo mismo pasa con una persona uno podría pensar ¿cómo puede una persona hacer una mirada? imagínate si vos estás colgado de una cuerda estás haciendo alpinismo y estás colgado de una cuerda de donde depende tu vida y necesitas un pedazo de cuerda vas a cortarlo de esa cuerda de la cual está sostenido eso es locura, nadie se lo cura o sea, vas a cortar eso, vas a caer, te vas a matar entonces, lo mismo pasa con las mitzvot ¿cómo puede ser que una persona transgrede una mitzvah? si las mitzvot son como los hilos que componen esa soga que nos conecta con Dios entonces, cada mitzvah que hacemos fortifica esa cuerda cada mitzvah que transgredimos es como cortar una de estas entonces, ¿cómo podría uno en su sano juicio ir en contra de la voluntad de Dios si eso es su fuente de vida? la respuesta es por inconsciencia no está consciente de lo que está haciendo no está consciente de que está atentando en contra de su propia vitalidad espiritual y esencial él dice, yo no creo en Dios o no sé qué papá, con todas las historias que sabemos como que él está haciendo un favor a Dios y no entienden de que está haciendo un favor a sí mismo más que a Dios y que uno no puede elegir que lo conecta y que lo desconecta uno solo puede elegir conectarse y desconectarse o sea, yo no puedo elegir recibir un shock eléctrico si meto el dedo en el enchufe yo puedo elegir meter el dedo o no meter el dedo pero no puedo elegir las consecuencias entonces, Dios definió lo que está bien, lo que está mal Dios definió quién nos conecta a él, quién no nos conecta a él o quién nos desconecta de él y está a nosotros elegir queremos conectarnos o queremos desconectarnos pero no podemos elegir cómo conectarnos porque eso no está en nuestra elección entonces, cómo es que una persona hace algo en contra de su propia conexión con la fuente vital es por inconsciencia porque no está consciente de lo que está haciendo eso es lo que está diciendo acá entonces, por eso lo llaman necedad o sea, las ganas de hacer algo que atenta en contra de tu propio bienestar es necio ahora, cuando uno se concientiza automáticamente se displaza de esa necesidad cuando una persona se da cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo qué es lo que implica lo que está haciendo o no está haciendo entonces ahí ya no hace falta discutir demasiado automáticamente uno se da cuenta imagínate, uno está en un cuarto oscuro sí, está tranquilo prende esta luz y ve que hay una víbora al lado de él ya no tienes que explicarle mucho se agarra y se escapa solo ¿por qué? porque está consciente de la realidad estaba tranquilo antes porque estaba inconsciente de la realidad entonces así como un poco de luz displaza o disipa mucha oscuridad de forma automática así también un poco de conocimiento disipa y displaza mucha ignorancia por eso es esa comparación que el rey Salomon hace entonces lo mismo pasa acá entre el alma divina y el alma animal cuando una persona está con la Neshama prendida y está inspirado y está consciente de eso no hay lugar para pavadas las pavadas solamente tienen lugar cuando hay un vacío cuando uno no está con la Neshama prendida a todos los motores entonces ahí hay lugar para para el alma animal entonces así se desplaza mucha necedad de la Kripa y lo que se llama el otro lado lo que se manifiesta en el ventrículo izquierdo frente a la manifestación de la sabiduría del alma divina que está en el cerebro que su deseo no es compartirlo con el animal es dominar totalmente a la ciudad que es un eufemismo que se refiere al cuerpo del hombre el alma divina quiere manifestarse exclusivamente ser la única de expresarse en las tres vestimentas que son el pensamiento, el habla y la acción en todo el cuerpo, en todos los órganos que son pensamiento, habla y acción que expresan y corresponden a lo que nos mandan las 613 mitzvot Biafa Piqué no obstante a pesar de que en ese momento de que el alma divina se impone aún así no se llama un tzadik mihla ni imperfecto ni perfecto no entra no por eso o sea eso no es suficiente para calificarlo para que se considere un tzadik porque donde es de que el alma divina displaza al alma animal únicamente en el terreno de lo práctico en las tres vestimentas del pensamiento el habla y la acción es ahí donde el alma animal no tiene entrada porque el alma divina no lo deja entrar pero no es de que está totalmente desterrado está ahí solamente no lo dejan expresarse pero está ahí no está totalmente eliminado porque la esencia misma del alma animal que viene digamos de la cascara del alma del ventrículo izquierdo no se desplazó para nada de su lugar después de la tefila en el benoni cuando las llamas del amor flamante que hay en el momento durante la tefila entonces cuando se va ese amor tan manifiesto y lo único que queda es el amor natural el amor latente que uno tiene pero no el amor manifiesto que eso lo voy a explicar más adelante en el Tanya o sea cada uno de nosotros tenemos ese amor innato hacia Dios la única diferencia entre uno y otro o la diferencia en uno mismo entre un momento y otro es hasta qué punto lo tiene manifiesto pero el amor lo tiene siempre latente entonces durante la tefila lo tiene expresado lo tiene a flor de piel terminó la tefila y ese sentimiento retrocede a su estado normal que es de estado potencial o esencial no manifiesto y en ese momento cuando ese gran amor del alma divina vuelve a su estado digamos marchitado a su estado no manifiesto es ahí donde el alma animal puede manifestarse y te vota va lo jodian negashmiut para gashmiut o sea para tener el deseo por todos los 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 placeres de este mundo físico tanto si se trata de cosas permitidas o inclusive cosas prohibidas pero cuando uno está haciendo tefila en un momento que está conectado no tiene lugar ni para iniciar cosas permitidas porque su cabeza está conectada con otra cosa después ahí es donde uno ya puede pensar que es lo que yo quiero y hasta querer cosas que atentan contra Dios y como puede ser en un momento estaba tan conectado con Dios y ahora estás mirando para otro lado sea como es como si no hubiese hecho tefila la tefila que hizo no dejó ella él ahora vuelve a hacer el animal o el animal vuelve a expresarse nuevamente pero cuando se trata del deseo de algo prohibido no es de que piensa hacerlo realmente sino de que piensa en la transgresión sin planificar realmente hacerlo solamente pensando disfrutando de pensar en el tema entonces esos deseos del alma animal pueden infiltrar en su conciencia en su cabeza y distraerlo y confundirlo distraerlo de estudiar Torah y servir a Dios como dicen nuestros sabios hay tres transgresiones que nadie se salva todos los días y una vida o sea pensar en algún pecado y un tefila o sea tener la concentración necesaria en la tefila o sea es muy difícil mantener la concentración como corresponde uno se distrae y el otro no lo trae acá dice etc pero si me acuerdo bien es el tema de la shonara o sea hablar mal es difícil que uno se cuida de no transgredir eso aunque sea de una forma sutil indirecta si es muy difícil o sea hablar algo que no debería debería si entonces para que sirvió hacer tefila hago tefila me conecto con Dios todo bien esto un nivel espiritual muy elevado termine la tefila y vuelvo a ser el mismo animal que antes para que sirvió todo ese esfuerzo sirve para lo siguiente digamos el efecto residual en su mente y el temor a Dios y el amor oculto que tiene en el vendrículo derecho el corazón para dominar ese instinto al mal o sea el punto acá no es de que si yo hice tefila y llego a un nivel elevado espiritual tan elevado eso significa que de ahora en más no voy a tener ganas de hacer el mal no significa que ganas puedes tener pero como consecuencia de tu conexión que tuviste tan tan consciente con Dios tenés ahora la resolución en tu cabeza de que no vas a permitir que tu alma animal exprese plasme su deseo no puedes controlar que desee y que te exprese su deseo pero si puedes controlar que no llegue a cumplir digamos su deseo en el pensamiento el habla o la acción o sea lo controlas para que no llegue a manifestarse en los órganos del cuerpo inclusive ni siquiera en el cerebro solo la her verá seguir pensando en el mal o sea de que el alma animal no tiene ni siquiera el poder de seguir entreteniendo el pensamiento sobre el mal ese instinto surge en el corazón llega al cerebro y ahora ¿qué pasa? uno automáticamente el apenas está consciente que está pensando de ese deseo lo rechaza con dos manos lo saca con las manos y se distrae enseguida apenas está consciente que está pensando algo negativo lo saca de su cabeza y distrae su pensamiento y no lo recibe voluntariamente ni siquiera pensar voluntariamente seguir pensando en ese pensamiento apenas viene ese pensamiento negativo y está consciente que está pensando algo que no debía entonces automáticamente tiene la capacidad de desviar su pensamiento en otra cosa ni hablar de entretener el pensamiento de quizás transgredir estamos hablando que ni siquiera pensar teóricamente ni siquiera planificar o a fin de verbo o ni siquiera hablar del tema lo corta de raíz porque uno que sigue entreteniendo un pensamiento negativo voluntariamente en ese momento es un transgresor el Benoni es una persona que no transgrede en ningún instante quiere decir en otras palabras en pocas palabras de que eso es el Benoni el Benoni es una persona que tiene las ganas de hacer las mismas cosas como el hijo de vecino y como el transgresor más grande del mundo pero eso no es su culpa fue creado así con ese alma animal lo que sí es su responsabilidad es ¿cómo reacciona frente a eso? o sea que el chivo vaya a escaparse del jardín si dejo la puerta abierta eso no depende de mí eso es la naturaleza del chivo el chivo va a buscar constantemente escaparse lo que depende de mí es cerrar la puerta no cerrar la puerta si dejo la puerta abierta para que se escape va a escaparse si cierro la puerta no se va a escapar entonces lo mismo pasa con nuestro alma animal es un animal entonces ese animal va a actuar como un animal un animal no necesariamente hace el mal contra alguien el animal solamente hace lo que quiere o sea lo que su instinto naturaleza le indica el alma divina entiende de que uno tiene que canalizar su instinto y darle expresión cuando corresponde y no darle expresión cuando no corresponde entonces apenas el instinto levanta la cabeza ahí el Benoni es uno que dice mira señor aquí no tienes entrada tú estás haciendo lo que tu instinto te indica eso es un fenómeno pero no me invadas a mí anda a buscarte otro cliente en otro lado entonces eso es el Benoni y eso es lo que cada persona puede lograr cada persona puede lograr controlarse en la práctica no puede controlar qué es lo que quiere puede controlar qué es lo que va a hacer con lo que quiere si va a seguir pensando en eso si va a hablar de eso si lo va a hacer o lo va a cortar de raíz y decir está bien quiero y no terminamos este todavía no, pero por eso se dijo lo que vamos a hacer y nosotros nos da la receta cómo hacerlo en los próximos da muchas herramientas cómo poder lidiar con las distintas maniobras del alma animal porque es un animal inteligente no es un animal estúpido o sea tiene también intelecto y es muy astuto y hay que saber protegerse y entonces da distintas herramientas y no solamente eso nos explica también mucho habla del tema de ese amor natural que tenemos cómo funciona cómo acceder cómo activar cómo expresar o sea pero digamos reforzar esa parte para cómo reforzar esa parte y qué es cuando estudian Torah eso ya vimos antes también qué es o sea entender la dinámica la naturaleza del alma animal del alma divina pero ahora estamos definiendo algo muy claro de que qué es lo que Dios quiere a la mayoría de nosotros no es que no tengamos ganas de hacer el mal eso no depende de nosotros nos creó así que tengamos ganas de hacer el mal porque si no tuviéramos ganas de hacer el mal qué valor tendría hacer el bien justamente el hecho que tenemos ganas de hacer el mal nos da la oportunidad para elegir entre el bien y el mal si no a vos alguna vez se te ocurrió tenías ganas de comer piedras y clavos se te ocurrió alguna vez sos un fenómeno nunca comiste clavos y piedras sos un tipo bárbaro mira nunca en la vida comiste clavos ni piedras de cual es bárbaro o sea nadie se le ocurrió le hace daño es un asco ni se le ocurrió ¿entendés? ahora no hacer lo que lo que da muchas ganas hacer ahí está el héroe o sea el héroe no es uno que no tiene ganas el héroe es el que tiene ganas y tiene la fuerza para responder y controlar y ganar eso significa que al minuto siguiente no va a tener otra guerra pero cada guerra que gana es un ganador y cuando pierde se levanta y se apronta para la próxima contienda no es una sola guerra toda la vida que fracasaste tuviste éxito una vida de batalla una vida de batalla pero ¿qué hace un guerrero? ¿cuál es la tarea de un guerrero? pelear pelear no necesariamente ganar pelear y no ser vencido ojo tratar de sobrevivir ¿ah? tratar de sobrevivir sí seguir en el ring ¿entendés? o sea no tenés necesariamente la idea no necesariamente es eliminar al otro vamos a decir así si vos en el primer minuto lo matás al otro entonces no sos un guerrero sos un animal una bestia si matás al tipo de una pero un guerrero es uno que sabe pelear y pelea y mantiene y sigue y sigue y sigue y no se cansa y no se fatiga y eso es un guerrero entonces nosotros nacimos para pelear entonces si eso es nuestra razón de ser de pelear entonces no tenemos que desilusionarnos de cuán difícil es la vida o cuán difícil es resistir todos los desafíos y tentaciones que uno tiene al revés cada prueba que se nos pone en la vida es una oportunidad para que nuestro verdadero valor se ponga manifiesto la única forma de hacerlo es ponerlo de prueba porque si no nunca se pone nunca se pone eso es en cuanto a pensar cosas negativas en cuanto a Dios digamos lo mismo es en cuanto nuestro vínculo con el prójimo uno de repente tiene un sentimiento de odio de vidia de enojo con el prójimo apenas sube del corazón a la conciencia algún odio algún 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 rancor contra o ese quina o envidia o caos o enojo o pida o molestia o algo parecido y no me cablan claro no lo recibe no es de recibo no es de recibo no estás bienvenido acá ni en mi cabeza ni voluntad no solamente que no voy a entretener mi sentimiento negativo para con el prójimo sin lo contrario la mente domina al corazón y domina al espíritu de su corazón la azota hapech mamash hacer justamente lo contrario la hetenaheg en un chavero de minaret chesed y chibay y tira comportarse con el prójimo con bondad y con mucho cariño un cariño muy manifiesto consciente lisbol soportar del prójimo hasta el último extremo y no enojarse no enojarse porque claro uno que se enoja con otro es como tomar un vaso de veneno esperando que el otro muera vos te enojas vos te enojas trastornado entonces el único que sale de eso malo es vos o sea el otro cuanto más enojado estás más feliz estás entonces el punto acá es poder dominar la gente dice el otro me hizo enojar nadie te hace enojar nadie te hace enojar alguien te hace algo y depende de ti enojarte o no nadie te puede hacer enojar es como tú lo procesas que te enojas o no te enojas si nadie te puede hacer enojar vos sos el que decidís enojar o no entonces lo mismo o sea que uno decide el corazón quiere enojarse y uno lo lo disipa lo 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 diluja en seguida y no solamente esto y no solamente no enojarse ni tampoco vengarse o sea eso en general es una prohibición en la Torah vengarse y no solamente vengarse sino guardar rencor cosa de diferencia vengarse es el ejemplo que trae el tabú si alguien vas y vienes y pides a tu amigo que te preste un hacha y te dice no mañana él necesita un serucho te viene a pedir y dice no yo te he pedido el hacha no me diste entonces ahora me pedís a mí no te voy a dar eso es venganza está prohibido en la Torah por la Torah hacer venganza y después hay guardar rencor que es guardar rencor yo te pido el hacha no me lo prestas después me dice pedir el serucho te digo mira cuando yo te pedí el hacha no me lo diste no me lo prestaste y ahora que vos me pedís el serucho yo no soy como vos te lo voy a prestar eso es guardar rencor tampoco se puede entonces eso es lo que está diciendo de que alguien hizo algo contra mí su problema no es mi problema o sea si uno puede procesarlo de tal manera el otro día uno viene a a pedirme algo o una situación no le respondo de la manera que él me respondió yo actúo como Dios manda no como el otro me hizo el otro me trató mal es su problema el otro me trató mal es su problema que no cumplió con su deber de tratarme bien ahora ahora me toca a mí tratarlo bien a él que tiene que ver como lo que él me hizo contra mí por eso yo voy a nada que ver pero eso viene a la cabeza o sea el instinto animal es ser rencoroso y ser vengativo y ser todas esas cosas pero uno tiene la capacidad de neutralizar todo eso el Adarab al contrario hacer el bien a la gente culpable no solamente no castigarla sino hacer el bien aprender de Yosef y sus hermanos los hermanos de Yosef que le hicieron le hicieron mucho bien o mucho mal lo agarraron lo quería matar lo metieron en un pozo lo vendieron como esclavo y todo lo que le hicieron finalmente después de 22 años se encuentran de vuelta y él está en una posición en una situación donde se puede vengar de ellos y con poder absoluto sobre ellos ¿qué hizo? no o sea los trató con benevolencia y no solamente ellos quizás pensaron porque Jacob todavía vive después que Jacob falleció pensaron ahora nos viene a cortar la cabeza porque ya no tiene miedo a papá y nos va ahora a cobrar la cuenta que tenemos con él ¿y qué dice? dice en la Torá dice claramente vinieron ellos a ofrecerse como esclavos pidiendo clemencia y dijo ¿de qué me están hablando? o sea mi sufrimiento no es a causa de ustedes es porque Dios decidió que tengo que llegar a Egipto por su plan ustedes fueron herramientas circunstanciales si ustedes no me hubiesen hecho otros me hubiesen hecho entonces si una persona puede entender eso por eso dice también explica más adelante de que el que se enoja es como si adorara ídolos ¿por qué? porque uno se enoja con alguien porque atribuye el sufrimiento al otro como si el otro puede determinar algo en este mundo sin que Dios lo organice de esa manera pero lo vemos en Yosef Yosef tenía esa grandeza de que no solamente que controló su enojo con sus hermanos y fue el gran sadi que no se vengó directamente lo procesó de tal manera que lo que ellos hicieron fue inconsecuente con el resultado final porque el resultado final se hizo lo que Dios quiso entonces no tiene por qué enojarse con el mensajero si el mensaje no viene de ellos ellos fueron nada más que los vehículos por medio sí los vehículos por medio cual entonces eso es lo que está diciendo acá eso es la capacidad que la cabeza tiene la cabeza tiene la capacidad de 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 transformar de neutralizar y transformar y encauzar todos los sentimientos del corazón o sea uno tiene sentimientos uno tiene instintos son una chispa ahora uno puede alimentar esa chispa y hacer todo un fogón o puede apagar esa chispa entonces eso es el poder que la mente tiene sobre el corazón y eso es el Benoni el Benoni es una persona que constantemente no deja que el chivo se escape por la puerta abierta o que entre a comer su patio por la puerta abierta o que coma todo su jardín por la puerta abierta controla hay una historia de una persona que vino no me acuerdo si fue al Alter Rebe y le dijo que tiene problemas no puede controlar sus pensamientos sus pensamientos lo invaden y no los puede controlar y le hace mucho daño entonces el rebe dijo anda al pueblo cercano a tal y cual pueblo anda a la casa de fulano y él te va a ayudar con ese tema ok se fue a ese pueblo llegó ya de noche era invierno y hacía mucho frío nevaba en Rusia y le toca la puerta nadie contesta era de noche ya todo cerrado la casa cerrada él pudo ver por algunas grietas por ahí que había luz adentro o sea había gente ahí grita y golpea y insiste por favor salveme ayúdeme estoy aquí en la noche solo grita pega grita grita pega entonces horas no hay caso no tiene más remedio se acostó a dormir ahí donde donde pudo ahí afuera no tenía donde ir de mañana viene el dueño en la casa abre la puerta sale y dice usted no me escuchó anoche gritando y golpeando dice sí y por qué no me abrió la puerta dice porque es mi casa a mi casa dejo entrar a quien yo quiero no quien me grita me golpea dice ahora entiendo por qué me mandó acá o sea a mi casa yo soy dueño de mi casa dejo entrar los pensamientos que yo quiero y si yo no quiero dejar entrar no dejo entrar por más que golpea por más que grite por más escándalo que arme en mi casa soy el dueño yo y yo dejo entrar los pensamientos que yo quiero y los pensamientos que no quiero los sentimientos que no quiero los deseos que no quiero soy yo el dueño o sea no soy el dueño para determinar quién va a venir a golpear en la puerta eso no depende de mí depende de mí abrir la puerta o no abrir la puerta muchas gracias gracias Gracias.